Bueno, encontrando con el representante de AMED en Santo Tomé, buenas noches Luciano, primero te presento a vos. Buenas noches. Delegado, ¿no? Acá de Santo Tomé hace mucho tiempo. Bueno Luciano, comentanos un poquito de elecciones dentro de poco y bueno, se está preparando acá en Santo Tomé. Así es, Manglio, nos estamos preparando una vez más por cuatro años con respecto a todo lo que es las elecciones para vocales, rama primaria y rama secundaria. Como decía bien Manglio, yo represento acá como referente de AMED en Santo Tomé, hace ya varios años en el mismo, ayudando y llevando las inquietudes y situaciones, resolviendo problemitas que el docente tiene en las distintas áreas y rama. Y así mismo, este transitar de esta labor que lo hago con el gremio, me lleva a tener buenas referencias de colegas en esas áreas. Como ahora me acompañan acá, ya desde hace varios años también, Alejandra Colina y Claudio Alves, los cuales siempre tratamos de formar un grupo sólido y llevar toda la información que el gremio nos da para nosotros transmitir a los afiliados. Y bueno, en este momento nosotros queremos hacerle llegar la información que contamos una vez más en Santo Tomé con dos vocales que van a estar compitiendo en estas elecciones, tanto en rama primaria como secundaria. En la área secundaria específico es técnico el señor Alves Claudio y en rama primaria Alejandra Colina que más tarde va a estar comentando unas cositas. Sí. Bueno, te pregunto, Luciano, cuáles son las inquietudes de los afiliados acá en Santo Tomé, ¿no? Estuvo viendo también algunos grupos de redes sociales que, bueno, el tema salarial está en primera plana. Así es, siempre suele suceder, más aún con el inconveniente que trasciende nuestro país que es la parte económica y se valoriza mucho nuestro sueldo. Entonces, uno de los temas muy puntuales hoy en día es el tema del sueldo. Si va a haber aumento, cuánto va a ser el aumento, si va a ser en cuota, va a ser todo. Bueno, esas son inquietudes. Y cuánto va a ser el porcentaje que los gremios van a proponer. Bueno, se hizo un petitorio, elaboramos y conjunto con los vocales estuvimos llevando la semana pasada, precisamente el viernes 4. Nos hicimos presente en una invitación por parte del gremio y la comisión directiva de participar conjunto con los 48 referentes de zona con vocales a estas elecciones. La cual no solamente fue la parte salarial, sino también la parte de cómo va a estar la bioseguridad de las instituciones, el desarrollo que vamos a llevar adelante y los planes del ministerio hacia las instituciones educativas. También la parte de educación, capacitación, si va a haber nuevas normativas o resoluciones para las capacitaciones en sí. En fin, mucha incertidumbre que los docentes nos hacen saber a través de estos espacios.